Hola Youtube Estamos en un juego nuevo Se llama Dude Simulator Simulador de colega ¿Quién es más colega que yo? Así que voy a jugar a este simulador Que bueno Esta es mi casa, oh y dinerito ¿No puedo coger el dinero? ¡Coja el dinero! ¿Por qué se tira un pedo? ¡Quiero coger el puto dinero! ¡Hijo de puta! No me dejan coger dinero ¿Por qué se tira un pedo cada vez que intento coger algo? ¿Pero esto que es, tío? Es un bonito día Pero se tira pedos Se tira pedos cada vez que intento coger algo Ah, esto me gusta más Eso por no dejar cogerme, hijo de puta ¿Qué es esto? Ah, un cuchillo Una pistola, una granada ¡Yuhuu! ¡Jeje! 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 ¡Vale! ¡Vale! ¿Y esto cómo? ¡Ahora! ¡Ah, vale! Vale, con la F se coge A ver Bueno, intento coger el dinero con la F ¡Eh! ¡He cogido el dinero! Y voy a usar el Minecraft ¡Jeje! Ya no, ya no se puede Bueno, pues vamos a salir a la calle Hace un bonito día hoy ¿Veis? Los pájaros cantan La basura está Me cago en la puta ¡Qué bonitos árboles! ¿Habéis visto qué sitio más... ¡Uy! ¡Que tengo una piscina! ¡Yuhuu! ¡Hola señora Flor! ¡Puedo tomar el sol un poquito aquí! Y puedo irme... ¡Yuhuu! 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 ¡Realmente soy un dude! ¡Uy! ¿Qué es eso? Ah, vale, es el... El riego, ¿no? El riego este de aspersor Y esto... ¡Hostia! ¡Esto es el monitor de la tele, tío! ¡El ordenador! ¡Qué cojones! ¿Cómo he ido a parar hasta aquí? ¿Y esto? ¿Y esto qué coño hace aquí? ¿Esto por qué? ¿Por qué está hasta aquí? Vale, y aquí tengo el coche Supongo que es mi coche Y está lleno de maletas ¿Me voy a algún lado, tío? ¡Hola, brother! Hace un bonito día Mira, aquí hay un... Esto es un camión del FBI seguro, tío Estos que me están espiando ¡Hola! ¡Señor FBI! ¿Qué tal? ¡Hola! A ver, voy a... ¡Ah! Eh, vale ¡Ah, mira! ¡Yuhuu! ¡Llevo el camión del FBI! ¡Adiós! Aquí no ha pasado nada No hay nada que ver Eh, ¿y el cadáver del pavo dónde está? ¡Yuhuu! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Habéis visto ese volando, tío! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, ya! ¡Está bien! Está tomando el sol Ese también está tomando el sol Todo el mundo toma el sol aquí, eh ¡Ah! ¡Cara! Si apretas el botón izquierdo se tira pedos y eructos ¿En serio? ¡Jijijiji! ¡Se va corriendo porque me he tirado un pedo delante suyo, tío! ¡Jijiji! ¡Jijiji! ¡Ay, un dinosaurio! ¡Joder! ¿Y eso? No me quedan muy claros los controles O sea Lo de tirarme pedos sí que me ha quedado claro Hay un dinosaurio aquí ¡Joder! ¡Una tienda de armas! ¡Espera! Tenía una granada, ¿no? Sí ¿Pero esto? ¿Cómo coño va? A ver ¿Cómo va a tirar la granada? Ahora ¡Uy! Vale, no No he ido muy allá O sea, es mejor que escondamos la granada ¿Habéis visto? La derecha arriba pone over 9000 Eso es lo de los memes, ¿no? De... Que sale Vegetta diciendo ¡Oh, no! Esto es... Tiene un poder over 9000 Vale, la tienda de armas ¡Hola! Esta tienda de armas está un poquito, digamos, vacía, ¿no? Está un poquito... ¿Qué pasa, hijoputa? ¡Ay! ¿Qué pasa? Toma, cabrón Toma, toma Está pegando patatas y yo le estoy pegando cuchillazos Me va a matar al final Jódete Mira, dinerito Es que no me queda vida casi, tío Me queda un 14% Este cabrón me lo ha quitado todo, tío ¡Pues una gasolinera! ¡Vamos! ¡Yuhuu! Una gasolinera, ¡vamos! Ah no, no es una gasolinera, es un supermercado Vamos al supermercado Con armas y todo Vale Vale No hay gente aquí ¡Oy! ¡Hostia! ¡Me cago en su puta madre! ¡Qué susto, tío! ¡No le he visto venir, tío! Ha dicho And the police, ¿no? Algo así ha dicho ¡Ay! ¡Estoy en la cárcel! ¿Ya me dejan pasar? ¿Qué? Treinta y siete, treinta y tres ¿Qué están pasando los diez aquí? Como si fuera, no sé ¡Segundos, tío! ¿Hola? ¡Hola! ¡Hola! Acabo de escaparme de la cárcel ¿Qué pasa? Piney Creek Es una canción tan alegre que yo creo que es ideal para cometer un homicidio Oye, que no... Ahora, coño Tengo una estrellita Esto es como en el GTA, no? Mira, vale, esto es police ¡Jodete! ¿Qué haces, police? ¡Hola! ¿This is the police? ¡Jodete! ¡Vamos al bar! ¿This is the police? ¿Dónde...? ¡Stop! ¡Venga! ¿Quién más? ¡Police! ¡Venid! ¡Venid, hijos de puta! Voy a meterme en el bar y me voy a quedar ahí en el bar Hasta que venga más police ¡Ay! ¡Uy! ¡Que vienen un montón, tío! ¡Hola! ¡Lisa! 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 ¡Jijijiji! Se tropiezan con los cadáveres de sus colegas, tío! ¡Oye que no le puedo dar, tío! ¡Jijiji! 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 Ay, me han cogido, tío ¿Pero no me dejan salir o qué? ¡Hola! Voy a cometer un homicidio No me quedan, no me quedan casi balas, eh ¡Está escapando de la cárcel! ¡No! ¿Se puede correr? ¡Ah, se puede correr! ¡Hello! ¡Hola! ¿Qué hay esta poli? ¡Hola! ¡Puta! ¡Nadie me pilla la comida! ¡Nadie me pilla la comida! ¡Hijos de puta! ¡Ah! ¡Eh, eh! ¡Ah! ¡Stop! ¡Los cojones! ¡Voy a parar! ¡This is the police! ¡Sí, sí, sí! ¡La hamburguesería! ¡Nam, nam, nam! ¡Aaah! El policía acaba de pararme Con el cuerpo, tío Con el puto cuerpo ¿Qué cojones? ¿Habéis visto lo que acaba de pasar, tío? Menuda física tiene el juego, tío ¿Por qué está la cámara rara, tío? Que se vuelva a poner normal, por favor ¿Por qué está todo inclinado? ¿Qué ha pasado? Se acaba de torcer el mundo, tío ¿Qué pasa? Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy inclinado? ¿Por qué se ha inclinado todo, tío? ¿Por qué está todo...? Ay, Dios mío Esto es loquísimo, tío ¿Qué pasa, mi amigo? Hay otro poli Acaban de atropellar al poli Y no he sido yo Mira, mira, mira Tiene gracia porque los polis no necesitan armas, tío Te pegan... Te pegan guantazos y te matan, tío Tengo que jugar así para verlo recto Ahí está mi casa A ver, voy a salir de aquí Voy a meterme Ahí viene un poli Ay, ay, ay ¡Ahora! ¡Hostia! Ahí viene otro ¡Ay, ay, ay! Joder, tío This is polis This is polis This is polis ¡Aaah! ¿Habéis visto? Me ha parado con mi... Con el cuerpo, tío Me ha matado, tío Increíble, tío Menuda física, tío Los polis pueden... Pueden pararte con su cuerpo, tío Son de puto acero, macho En fin, esto es todo, tío Era un juego muy gracioso Le faltan muchas cosas para meter Para hacer un juego de simulación de verdad Pero bueno, puedes hacer el loco Que es lo más divertido En fin, espero que os haya hecho gracia Dadle un like si es así Suscribíos Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Aaah!